¿Qué pasó, Master? ¿Qué pasó, hijo de tu puta madre? No, que no venías, culo. No, que no venías. Que pongan Fortnite, pero si la mayoría dice Overwatch, vamos a Overwatch. Yo la verdad sí quisiera jugar Overwatch, pero entiendo que si la mayoría quiere Fortnite, vamos a Fortnite. Venga, Glitchin. Venga, Glitchin. Venga, Glitchin. A huevos, sí le pegué. Vamos a cargar todo nuestro ki. A ver quién es más poderoso. Venga, venga. ¿Qué pedo con esa lag, mano? ¿Qué pedo con esa lag? Es que los servidores de Shinoverse son otro pedo, güey. No mames, neta. Güey, el autor de este video es la lag, güey. Es que no mames. Es que no mames. Es que ya ni me en puto, güey. O sea... Es que Shinoverse. Shinoverse, por eso en tus servidores ya no hay gente, güey. O sea, mira esta madre. Mira esa madre, Shinoverse. Ya me acuerdo por qué no jugábamos Shinoverse. Hace un chingo, güey. A huevos, sí le di. Ahí me apoyó la lag, güey. A huevos, sí me dio. No mames, le gané, güey. O sea, es que si fueran muchas las que mandaran... Si fueran tantas como las que envían en Facha y Z, por ejemplo, estaría bonito. Pero ese es el pedo, que no todos fueran over, güey. Entonces, si no, todos juegan over, güey. Pues no. Pero si fuera así que todos digeran... No, pues más de la mitad juegan over, güey. Te mandan a la escuadra. No mames. Si fuera como Facha y Z, te digo. Así, la cantidad. Si fuera un equivalente. Sin pedo. Sin pedo sale... Sale muy factible, güey. Tendría como un video a la semana igual de esa sección. Pero no, no, no. No es igual, no es igual. Según yo, esta la estoy hosteando yo, güey. Así que si hay lag, debería ser culpa mía. Pero creo que más bien es que Gohan se teletransporta así, güey. No. Sí hay lag. Sí hay lag. Se notó. Se notó desde ese momento, güey. Güey. Díganme. ¿Qué alguien vio eso, güey? O sea... Díganme. ¿Qué tal lag tienes? Y yo, sí. O sea, no mames. Es que no mames. Literal se vio como me teletransporté la patada. No me pegó y me mandó. O sea... No mames. Güey. Es que para qué se hace. ¿Por qué le pega? Ay, no mames, güey. No, hombre. Es que... Es que neta. La lag es bárbara, güey. Ahí la cagué yo, güey. Ahí yo la carga yo no la quería hacer. Y la hice, güey. Ahí sí el pendejo fui yo, güey. Ahí el pendejo fui yo. Lo reconozco. Óyeme. Bueno, no... Ahí sí... Ahí... Bueno, no olvido. Es que iba a decir fuera lag, pero al principio no fuera lag. Ya me canso de decir cuándo hay lag y cuándo no, güey. Ya lag es un estado just puo, güey. En este... En este pinche canal, güey. El shit over es la lag que es algo de a diario, güey. Ya no puedes jugar sin lag, güey. O sea, de plano... Pero no sé si es porque yo estoy hosteando la partida o porque Tech está muy canijo. Creo que es porque yo estoy hosteando la partida. No mames. Ah, sí, le aplico la combo que me encanta. No, no se lo puedo aplicar. Güey, me encanta el combito en el que Vegeta le da dos patadas y luego lo manda a la verga. ¡Final Shine! ¡Ataaaack! A huevo con trampa como siempre, güey. Sí, 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 sí. Vegeta dijo el número uno soy yo. ¿A poco sí, Mónica? Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite. Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali. En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. Fortnite son tres contra uno, pero te falta más votación. Aparte yo... ¡Es mi directo! ¡Y yo puedo! ¡Fíjate, fíjate, fíjate, fíjate con el baby, güey, con el baby. ¡Es mi directo! ¡Yo pongo lo que se te ponga a los huevos! ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Déjate venir, Vegeta! ¡Te voy a enseñar las propiedades de la Dios Master! ¿Qué, güey? Güey, ¿por qué me hace la pinta? O sea... Algo que me gusta es de que la defensa de Gogeta es así mostrando el pechito, güey. Eso sonó mal, pero... Pero es la verdad, güey. O sea, me parece algo... Algo, pues, del anime, güey. Porque, pues, sí es del anime. O sea, Gogeta es tan poderoso que no necesita cubrirse, güey. ¡Ándele! O sea, ¿qué estás haciendo, Michi? ¿Quieres ver la Dios Master en todo su esplendor o qué, güey? Te voy a enseñar la Dios Master. Nada más para acusarme cuál es, güey. Porque si no le aplico el correcto. Güey, creo que lo voy a ganar sin necesidad de ocupar la Dios Master, eh. Creo. Literal, yo no necesito atacarte, carnal. Yo te puedo ganar por tiempo. Es más, chinga tu madre. Ahí te ves. ¿Qué pasó, Master? ¿Qué pasó, Master? ¿Qué pasó, Master? ¿Qué pasó, hijo de tu puta madre? No, que no venías, culo. No, que no venías. No mames, no te trabes, baby. No te trabes, baby. Vamos, baby. Vamos, baby. Mucho, baby. No mames. ¿Qué pasó, Master? ¿Qué pasó, Master? ¿Qué pasó, Master? Tengo una. Tengo una. Sí, tengo una. Que empieza con ese. Ese. Nada más voy a decir. Ese. Empieza con ese y la chingada, o sea. Óyeme, óyeme irrespetuoso. Me estaba cargando aquí, güey. Estaba cargando aquí. Vamos. Finche, finche grosero. Chinga tu madre, güey. O sea, me. Te pones una superalma bien grosera, que es para quitar resistencia, güey. Luego me pegas, pendejosa. ¿Qué te pasa, güey? Aquí hay que pelear como gente educada, güey. Chinga tu madre. No andar corriendo como ciertas personas que andan ahí. Son de los peores esos, güey, que andan peleando así, güey. O sea, el chile. Yo no hago esas cosas, güey. No seas grosero, compadre. A huevo, compadre. Así es como se pelea, compadre. ¡Ay! Este es a distancia. Este es peligroso. Gracias, te lo bajé. ¿Y se la aplicamos? ¿Se la aplicamos o qué? ¡Adiós, máster! De nadita sobrevivió el pendejo, eh. De nadita, güey. ¡A la verga, güey! Ok, hora del adiós, máster, güey. No tengo pedo, güey. A ti se te acaba el potenciamiento, a mí, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué más chingas tu madre, güey? ¿Cómo la ves? ¡Che pendejo, güey! ¡Ah, no mames! Esa no me la esperaba, carnal. Ok, estamos igualados. Estamos igualados. Estamos en igualdad de circunstancias. Ya con eso se la anulo. ¿Qué pasó, máster? ¿A qué le temes, Freezer? Un golpe mal dado y vales, verga, güey. Un golpe mal dado y vales, verga. ¡Qué verga! No, mames. Voy a ganar por tiempo, bro. Voy a ganar por tiempo. Y esta vez no fue adrede, güey, eh. Esta vez sí fue... Fue pura mamada, güey. Así que yo quería aplicarlo a Dios. Va a tener... En teoría se lo apliqué, güey. Esta cuenta como victoria, o sea. Que no me venga con mamá. Se da cuenta como victoria, güey. Antes de irme, quiero agradecer especialmente a DannyR17, Mónica y Draxon. Pues son los responsables principales de la mayoría de ilustraciones de mi Rascali. Tanto de las graciosas como las que uso de Avatar. Agradecería mucho si visitas sus redes sociales. Los links están en la descripción del video. Y ellos también llegan a hacer comisiones por si gustas encargarles un dibujo. Sin más, espero hayan disfrutado este video. Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima.